¿Te acuerdas, Sedeo? Cuando te ponías un tiro y te hacía pasar por ti, te... A ver que los tiempos, Sedeo... Los gallegos funcionarios, en total... Sedeo... Sedeo... ¡No me traigas! Sedeo... ¡Ah! Con más atención a lo que decía... Pero, mira... Tienes que andar con este cambio... ¿Es ese niño que va por ahí de madera? ¿Quién diría que ese niño es...? ¡De madera, Sedeo! ¡Mira! Es un... Títel de madera y sin hilos... Es un mensaje de hacer discursionarios... Porque si le enseñamos nuestro amor y ganamos un buen dinero por él... Si no, vamos de metas cartas y ganamos... ¿Se decidió que dejó que estaba yo por el parque... ...cuatro de tres ganas? ¿Se la activó? ¿Se hizo algo? ¿Le pasó algo? ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡Muy bien! ¿A dónde tenéis las tres categorías? ¿Habéis un profesor, un literario? ¡Oye, escuela! ¡A la escuela! ¿A la escuela? ¡Sí! ¡Por lo visto no quiero que sea el verdadero criminal! ¡Éxito! ¡No! ¡No, yo te entiendo! ¿Esto va a agarrarse más o menos? ¡No, no, vete, vete! ¡Dame! 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 para siempre todo se va a agradar y con esa personalidad con ese perfil y ese físico que me da un lugar donde pico un gran actor pero si se ve un es un físico es un físico bastante malentico lleno de luz y de color como te llamas? Pinocha y 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